Bueno, 9 con 21 minutos. Daniel Alassia es el hombre que nos va a poner en forma. Lo que hay que saber a esta hora lo trae Daniel Alassia para estar informado. Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, Lagarto. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. La fiscal citó a declarar al poderoso ex espía Stiuso. Viviana Feig convocó como testigo para hoy al principal asesor de Nisman en la investigación de la AMIA. Pero su abogado dijo, quizás, quizás esté fuera del país. Con críticas y sin la oposición hubo dictamen para la creación de la AFI. El próximo miércoles el oficialismo se dispone a darle media sanción en el Senado de la Nación a la reforma de la nueva ley de inteligencia que disuelve a la ex CIDE, a la CIE y que ahora se va a llamar AFI. Ordenan al juez Casanelo que indague de inmediato a Lázaro Báez. Una medida impostergable según los camaristas. Es el que le dice Tortuga, la nata. En la causa hay un presunto lavado de dinero en la compra de un campo en Mendoza por parte de Lázaro Báez. Los precios registraron la menor suba en 15 meses según el sindicato de alimentación. Aunque parezca mentira, enero ha marcado una tendencia distinta. Tenemos 1,42% de la medición, cuando normalmente era del 2%. En tanto, la Defensoría del Pueblo sacó números y le dio 2%. 2,09. Drogas. 8 de cada 10 señoritas y profesores piden ayuda. Piden ayuda al programa del gobierno provincial que se llama Poné Me Gusta, que relevó que el 80% de los educadores no tiene material didáctico actualizado para poder enfrentar este flagelo. Apareció en Buenos Aires la joven de 27 años que era buscada en Córdoba, en San Miguel la encontró la policía. Ella se habría ido por sus propios medios, pero no descansamos si cabe la expresión. Ahora buscan una niña de 13 años desaparecida en Capilla del Monte. Ya hay más de 8.800 inscriptos o preinscriptos en la universidad provincial y en varias carreras se sobrepasó el cupo. Lanzaron 3 nuevas licenciaturas. Además, regularizaron la situación de 148 docentes que dejaron de estar, si se quiere, en negro. Un preservativo cuesta 20 dólares, mínimamente serían 200 pesos para compararlo con la Argentina, mínimamente, en Venezuela. Y este país tiene unas mayores tasas en América del Sur de infección por HIV y también en embarazos de adolescentes. ¿Y a qué se debe, Daniel, discúlpame, a qué se debe? ¿Por la importación de materiales? Efectivamente, en Venezuela hay cola para todo. Conseguir garrafas, comida, etcétera, tienen problemas justamente con la cotización del dólar. No nos olvidemos que la diferencia entre el oficial y el paralelo, yo creo que es más o menos como 6 o 7 veces mínimamente. Y entonces eso complica. Y bueno, la empresa Bloomberg de información, la que habitualmente da las cotizaciones de la bolsa y todo eso, pero que también es una cadena informativa, hizo un relevamiento, 10 farmacias del centro de Caracas y en 8 de esas farmacias no había preservativos. Y en las 2 que había costaba el blister o el paquete de 36 preservativos, 750 dólares. Por eso puse yo 20 dólares por preservativo.